Esta semana ha sido noticia que Banco Santander se asocia con el Banco de Construcción de China. El acuerdo entre las dos entidades prevé la apertura de un centenar de sucursales bancarias en zonas rurales de China, contando con una inversión inicial de 380 millones de euros. Su objetivo será el de arrebatar el enorme potencial del mercado que posee el Banco Agrícola de China. Por otra parte, la inversión de China en el exterior seguirá creciendo. Un informe afirma que la tendencia de la creciente inversión del país asiático en otros países continuará. El motivo de esta tendencia serán las enormes reservas de divisas de China. El informe del Congreso de Estados Unidos señala que tras la crisis financiera de 2008, las inversiones de China en el extranjero están creciendo a pesar de un descenso generalizado a nivel mundial en la inversión externa directa. El fondo chino 6C invertirá en América Latina. China en Meisman ha anunciado que se está preparando para invertir en América Latina porque confía en las perspectivas de crecimiento de la región. Jin Li Kun, presidente de la Junta Supervisora de 6C, ha señalado que su reciente gira a Brasil, Argentina y Chile había comprobado el gran potencial para el comercio y la inversión en la zona. Aunque no detalló en qué sectores está interesado el fondo chino, el funcionario añadió que en general Brasil está creciendo de forma muy rápida y además Chile y Colombia ofrecen actualmente oportunidades para los fondos de inversión privados. En el ámbito político, Sarkozy muestra la solidaridad del pueblo francés en Japón. El presidente francés ha visitado Tokio para mostrar la solidaridad de su país con la tragedia que sacudió a Japón el pasado 11 de marzo, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado en visitar Japón tras el terremoto. Además, ha anunciado que en mayo organizará en París una reunión del G20 para fijar normas nucleares internacionales que eviten futuras crisis. Y ya por último, China se ha convertido en el principal inversor en energías limpias. El país asiático se ha posicionado por delante de Estados Unidos como principal inversor en energías renovables del mundo. China invirtió en 2010 un total de 54.400 millones de dólares en energías limpias y en tecnología baja en carbono, creciendo un 88% con respecto al año anterior. El gigante asiático cuenta a diferencia del país norteamericano con una ley de promoción de renovables que fomenta la producción de estas energías en su territorio nacional.